¿Qué es el sistema de seguridad con cámaras? No es únicamente el sistema de seguridad con cámaras, sino que se hizo una reestructuración. Se cambiaron algunos consultorios que estaban más expuestos por una cuestión de seguridad. Se dejó la guardia de 24 horas donde va a estar el médico, junto con el personal de enfermería, que eso lo teníamos en dos consultorios apartes, y la sala de observación. Eso es todo un solo pabellón. Se cambió también la camilla del consultorio de guardia. Bueno, esta noche se agregará una adicional más de policía, reforzando el sistema de seguridad, que es lo que habíamos quedado de acuerdo con todo el personal para que ellos pudieran trabajar de manera más segura. La importancia lamentablemente le motivó un hecho de violencia que sufrió un trabajador del Centro de Salud, una trabajadora, la noche del 25 de julio, lo cual nos hizo ver que en realidad estamos viviendo por ahí situaciones que cotidianamente nos pasan algunas agresiones de tipo verbal, esta fue ya una agresión física, una lesión importante a la trabajadora. Bueno, esto motivó que el Ministerio de Salud, las asociaciones gremiales en defensa de los trabajadores, bueno, se disponga esta reestructuración interna del Centro de Salud, el fortalecimiento de la atención, porque en realidad el objetivo principal de este Centro de Salud y los demás es atender a la comunidad, digamos, y para eso el trabajador también tiene que estar cuidado, digamos. Las características que tiene en realidad es tener una sala de guardia, como debe ser, con su personal de enfermería 24 horas a disposición, con la sala de observación para tener algún paciente en observación por un corto plazo, no nos olvidemos que este es un centro de atención primaria, si bien es un centro regional, no deja de ser un centro de atención primaria, donde se hacen los primeros auxilios y se puede tener un paciente en observación para llegar a su compensación o a esperar que sea derivado a un centro de mayor complejidad. Es una guardia de 24 horas con un médico de guardia, por supuesto que no tenemos especialistas en esta guardia, por eso digo, no deja de ser un centro de atención primaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!